Hola que tal amigos, bienvenidos a Kiss10, el día de hoy vamos a jugar un divertido juego llamado Locura en la montaña rusa Para jugar este grandioso juego lo único que tienes que hacer es dirigirte a la descripción de este video En donde te habrás encontrado los links para que lo puedas jugar de manera gratuita y 100% en línea Una vez entré en los links que se encuentran en la descripción del video, nos va a aparecer una pantalla como esta En donde vamos a dar click acá donde dice actual game para iniciar el juego Acá nos van a aparecer dos modalidades, una que es la control reloj y una que es difusión de obstáculos Acá vamos a seleccionar el tipo de carrito que vamos a seleccionar en la montaña rusa Acá nos van a aparecer unas variedades, verdad, las cuales podemos seleccionar el género femenino o el género masculino Ok, esta es la preferencia, cualquiera hace la misma función Acá vamos a tener una variedad de carros o vehículos, cualquiera, excepto este que vale dos... vale una bonificación de dos modalidades Por eso lo ponemos aquí, nos vamos a seleccionar en este caso un remoto y vamos a click nuevamente Y nos vamos a ubicar acá donde está esta pantalla para iniciar el juego Acá nos va a aparecer más o menos una indicación de las instrucciones En donde hay que dar la flecha hacia arriba para efectuar saltos, verdad Acá como lo pueden ver más detalladamente y hacia la flecha hacia abajo para realizar modos hacia abajo Acá ya está iniciando el juego y acá damos la flecha hacia abajo El juego es bastante, un poco complicado pero muy entretenido Ok, es bastante difuso, confuso Y esa es básicamente la ciencia del juego Traté de cifrar los obstáculos que en el camino se puedan presentar Esto es todo por ahora amigos, les hablo Eduardo Mendoza No olvides dejar un comentario, suscribirte al canal Y pedir tus videotutoriales Hasta la próxima amigos